Somos unos férreos defensores de que los empleados públicos han sido vitales en el mantenimiento de la calidad de nuestra educación, de nuestra sanidad, de todos los servicios públicos esenciales en un estado de bienestar durante los últimos años. No son ellos los responsables de los recortes, no son ellos los responsables del deterioro de la calidad de los servicios, que es verdad, en parte se ha producido fruto de esos recortes y de las privatizaciones. Vamos a seguir apoyándoles en las dos reivindicaciones fundamentales que afectan al conjunto de los empleados públicos y al conjunto de nuestra Administración, junto con todas las que hemos dicho, que tienen que ver con la recuperación inmediata de las 35 horas y con el desarrollo completo y eficaz de la carrera profesional. Quería hacer esta reivindicación del trabajo de los empleados públicos, sobre todo por este nuevo canto de sirena que siempre utilizan algunos cuando vienen dificultades en la negociación con los empleados públicos, de tratar de responsabilizarles a ellos de los problemas que pueda tener la Administración fruto de errores o malas decisiones políticas. No, no son ellos los responsables. Gracias.